En Artemisa, la tierra que me ha dado la sonrisa No te hace falta ser inteligente Para bailar el son con su montuno sabroso Eh, dice la gente Allí hay un bongo cero diferente Que se rompe las manos porque siente Que darle duro al cuero es su cumplido, es su suerte Si, y que bongo Toca al señor Toca, toca Don Quimiñón Eso está querido Donde la rumba Me dijo al preguntar de qué se trata Cuando quise invitarlo a mi de